Y un día ambulantes, hoy estamos recorriendo el bosque de Chapultepec porque vamos a conocer un lugar muy interesante de la Ciudad de México. Estamos hablando del Zoológico de Chapultepec, así que acompáñenos. Y el día de hoy estamos por conocer uno de los zoológicos más importantes no solo de México, sino de todo el mundo, ya que el Zoológico de Chapultepec es uno de los más visitados del planeta, con más de 5.5 millones de visitantes al año. Pero antes de conocerlo, ¿quieren saber cómo se llega al zoológico? Puedes llegar en transporte público por la estación del metro Chapultepec de la línea rosa o por la estación de Metrobús Antropología de la línea 7. Si traes tu bicicleta también puedes estacionarla a las afueras del zoológico. Y si vienes en auto, el bosque de Chapultepec cuenta con estacionamiento, pero tome en cuenta que los fines de semana está muy saturado. El horario del zoológico es de martes a domingo de 9 de la mañana a 4.30 de la tarde. El zoológico abrió sus puertas en 1924, pero esta fecha tiene como antecedente ya que en el año de 1890 Porfirio Díaz firmó la promesa de que se construyera un zoológico en Chapultepec. Los primeros animales con los que contaba el zoológico provenían de estados como Sonora, Veracruz y Campeche, pero también provenían de otros países como Estados Unidos, Perú, Francia, India y Brasil. Y muchos de estos animales llegaron a través de intercambios y llegando a tener el zoológico en sus inicios cerca de 240 ejemplares. La entrada es completamente gratuita, pero no se permite la entrada con grandes mochilas, así que si tienes que dejar algo podrás hacerlo en la paquetería del zoológico que está del lado izquierdo de la entrada y tiene un costo de 10 pesos. Ahora estamos en el hábitat de los pandas, uno de los favoritos de los visitantes, y es que en 1975 el zoológico recibió un regalo por parte del gobierno de China, y ese regalo fueron dos pandas gigantes que con el tiempo se volvieron ocho y posteriormente el zoológico de Chapultepec fue el primer lugar fuera de China en el que se pudo lograr la reproducción en cautiverio de estos animales. Entre 1992 y 1994 el zoológico fue remodelado, dividiéndose en principalmente 4 zonas, las frías, las cálidas, húmedas y secas, dando mayor importancia a las especies nativas de la región. ¿Sabías que para atender a toda la población de animales que existen en el zoológico se necesitan cerca de 120 trabajadores? Entre ellos médicos veterinarios y auxiliares o tecnistas, que se reparten alrededor de las más de 17 hectáreas y 7 áreas de condiciones climáticas. Ahora conoceremos el hábitat de los lobos mexicanos, una especie que actualmente ha sido amenazada y que se encuentra en peligro de extinción, esto a pesar de que se han realizado múltiples esfuerzos por salvar la especie y tratar de conservarla. Sin embargo estos esfuerzos no han sido suficientes, ya que se estima que para el año 2014 la población de lobos alcanzaba un número de 105 ejemplares. Y así como este caso hay muchos otros más, como el cóndor de California, una especie que a través del programa bilateral entre México y Estados Unidos busca ser recuperada. Y es que el mes pasado, el mes de marzo, en las instalaciones del zoológico nació la décima cría de esta especie en el zoológico. Y todos estos esfuerzos son sumamente importantes, ya que el zoológico no solo funciona para ir a ver a los animales y conocerlos más, ese es solo una de las distintas funciones que tienen, porque los zoológicos también funcionan para educar, investigar y conservar a los animales a través de programas en conjunto con las universidades del país y de otros países. La instalación de un laboratorio en 1998 para la reproducción de animales en cautiverio y la participación en diversos programas de conservación de especies endémicas como el ajolote y el conejo de los volcanes. Es por eso que los zoológicos son de suma importancia y son una forma más de acercarnos a los animales, conocerlos y aprender a respetarlos. Y estas son las razones por las que el zoológico de Chapultepec es una parada obligatoria si estás por la ciudad de México o por la zona de Chapultepec. Y sin duda es uno de los mejores lugares para llevar a tus hermanitos, a tus sobrinos, a tus primitos o a tus hijos, ya que es una manera muy buena de que conozcan las especies de animales y de plantas que existen en nuestro país y en el mundo. Y aprendan a respetarlas y a conocer un poco más de su importancia. Y listo de ambulantes, eso es todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y que sí o sí, se animen a venir a conocer el zoológico de Chapultepec. Que creo que olvidamos decirles que la entrada es completamente gratuita. Solamente tiene costo el acceso a atracciones como el mariposario y el insectario. Y pues también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que sigamos conociendo juntos más lugares interesantes de la ciudad, más museos, más pueblos mágicos y mucho pero mucho más. ¡Hasta la próxima!